...informativo para entrar en contacto, y lo agradezco mucho de antemano, con Nicolás Mollinedo, mejor conocido como Nico. Nico, usted lo ubica, fue el hombre más cercano, chofer, incluso acompañante del hoy presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, jefe de logística del presidente de la República, López Obrador, y después se separó. Estamos con Nico, a quien saludo. Muy buenas tardes, Nico. Nico, gracias por permitirnos esta comunicación con la audiencia de Fórmula. Buenas tardes, don José. Buenas tardes a su audiencia de Fórmula. Gracias, gracias, Nico. Pues sí, la molestia es por la serie de reportajes que se han venido publicando en varios días de la semana pasada en diferentes medios de comunicación de Estados Unidos, en donde se han revelado supuestos nexos del cártel de Sinaloa con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, cuando hizo la campaña aquella del año 2006, que perdió contra Felipe Calderón, afirma la organización criminal que habría financiado la campaña presidencial de 2006 y que a Nicolás Mollinedo le entregaron entre dos y cuatro millones de dólares para gastos del presidente, que con eso se pagó seguramente al plantón de reforma y tantas cosas que se han dicho. ¿Qué tanto hay de verdad, Nico? Agradecemos de antemano la oportunidad de esta conversación. Gracias, don José. Es totalmente falso, según las declaraciones de los tres periodistas que lo sacan el lunes, diciendo que desde el 2006 ellos daban dinero a la campaña y que sería a través de mi persona. Es totalmente falso, lo niego rotundamente. de todas las personas que aparecen en el trama ese ahí en las investigaciones. Solamente conozco a dos, a Pancho León, que era candidato en esa época, en el 2006, al Senado de la República por Durango, y a Mauricio Soto, que me ayudó en la campaña del 2006. Nada más, a Mauricio lo traté mucho en toda la campaña constitucional, y a Pancho León lo traté, creo que dos, no más, me quiero equivocar, tres ocasiones que fuimos a dos actos, uno a Durango y otro a Gómez Palacio, y de ahí afuera no lo volví a ver. Según sé que es testigo o guardado o es desaparecido. Y yo nomás te quiero agregar un dato que también ahí en las investigaciones sale que el principal aportador de ese dinero es la Barbie, una persona que fue detenida el 10 de agosto del 2010, junto con su suegro, que también aparece en las investigaciones. A los dos meses son detenidos por el gobierno de México, encabezado por Felipe Calderón y Javier García, les digo, y García Luna. Si esto fuera real, tú sabes, lo que le hubiesen vendido, lo que le hubiera caído re bien a Calderón, saber que tenía detenido a un agente que había contribuido a la compañía del 2006, lo hubiesen hecho pedazo. Por eso es falso totalmente esto, y en ese momento ni lo sacaron ni nada, porque no es real. O sea, después este señor testigo protegido, predilecto del gobierno de Calderón y de García Luna, ha declarado miles de personas y en todas ha fracasado porque ha sido un testigo a modo, inventando cosas. Y después termina ahí, se va a Estados Unidos y hace que recortar. Digo así, esta cosa. Se está refiriendo a Roberto López Lájera, alias Jennifer, el testigo protegido de la Fiscalía General de la República, quien habría proporcionado supuestamente la información sobre la cual se basa el artículo de Tim Golden en ProPublica. Tim Golden habló con ustedes. Sí, no, no con ustedes. Conmigo habló Tim el sábado antepasado, tres días antes de sacar la nota, que quería que yo le hiciera algunas aclaraciones y qué opinaba yo del artículo que iba a sacar. Él mismo me dijo que me había tratado de grabar en dos ocasiones, de eso una grabación no se logró y que en la segunda se logró, pero que era muy vago, que yo no reconocía porque era falso, pero que no servían las declaraciones. Y que por eso los jueces de Nueva York optaron por no seguirle para adelante. También Tim me dice que esto lo hacen en el 11, porque la DEA quería montar un operativo para dar en el 2012 cinco millones de dólares para la campaña del candidato, pero que para poder meter eso iban a meter, ¿cómo se llama?, narcotraficantes infiltrados, eran los que iban a dar los cinco millones, pero ese dinero iba a provenir de la DEA. Entonces los jueces no le autorizan ese dinero a la DEA ni a los que iban a hacer este circo, y entonces yo creo que se lo iban a clavar, o se clavaron yo creo el dinero de la Barbie diciendo que era para la campaña del 2006, cosa que es negativo, y yo creo que en el 12 querían hacer lo mismo, nomás que le querían aumentar el precio, y entonces como no se le prestó y era más difícil las comunicaciones, yo creo que por eso no se lo aceptaron, y es donde dan por archivado esta investigación. Yo te quiero decir, don José, que no estoy en contra de que nos investiguen, deben investigar, digo, ellos son la policía del mundo, los americanos, investigan a todo el mundo, no nomás al licenciado López Obrador, deben investigar a Putin, a todos, entonces no estoy en contra de eso, yo estoy en contra de que es bueno que haya un mejor control para eso, pero que no, si ya no había nada, le dije a ti, si era negativo, ¿por qué sacarlo? Y luego tres periodistas del mismo día, la misma investigación, pues no es más que para perjudicar al presidente de México, porque los tres dicen lo mismo, y los tres dicen que ellos bien traen la investigación, y Tim me dijo que no, que era una investigación que le había dado la DEA, otros dicen que los tres de años atrás, y entonces es lo que no concuerda. Esa es justo la pregunta, ¿por qué estos señalamientos? ¿Cómo los toma usted estos señalamientos? ¿Cómo un ataque al presidente de la República? En fin, y ha habido más, porque esto ha derivado a señalar que Nicolás Mollinedo tiene su nombre rico, que tiene propiedades adquiridas en Quintana Roo, muy cerca de la trayectoria del Tren Maya, y que eso lo ha vuelto millonario, que Nicolás Mollinedo aparece en fotografías con automóviles, y Rolls Royce, y caballos, en fin, y que eso es muestra de corrupción. Indudablemente que es un ataque al presidente, que yo no sé por qué lo hacen a estas alturas, ya del 2024, cuando está a punto de irse él, pero pues hay que comprender también que es un año electoral, está en juego la presidencia de la República, y el Congreso de la Unión, y los senadores. Entonces yo atribuyo que es a eso, que es lo referente a mi persona, qué bueno que me lo preguntas, porque quiero hacer observaciones. Nosotros, la familia Mollinedo, venimos de Teapa, Tabasco, que es donde conocí yo a la licenciada Andrés, somos una familia de buena posición, no ricos, ni acaudalados, como dices, como me estabas diciendo, somos una persona comerciante, muy trabajadora. Yo ingreso por voluntad mía y de mi padre, en el 2020, con la licenciada Andrés, en el 2002, cuando salió que yo ganaba 50 mil, me quería yo ya regresar. Yo me divorcio, y mi familia queda en Cancún, del primer matrimonio, y allá quedan mis hijos, tengo tres hijos allá. Uno de ellos es el que tiene la propiedad, de esta a la que se refieren la gente, que es en el dos mil, el ochenta y cuatro, ahora que entró en el dos mil dieciocho, se la pone su tío César Portilla Mánica, se la hereda a Nico, porque él estaba ya enfermo, se muere al año de cáncer, y esa es una propiedad que es de él desde mil novecientos ochenta y siete, treinta y un años después, se la pone a mi hijo, pero yo no tengo nada que ver con esta propiedad, es propiedad de él, y la persona, el periodista dice que tiene la escritura, ahí debe tener, quién se la puso, quién se la cede a mi hijo, que te repito, es César Portilla Mánica, y que la tenía treinta y un años antes, y que pasó el tren por ahí, pues ni modo, que en mil novecientos ochenta y siete, se supiera que Andrés iba a ser presidente, y que iba a ser el tren Maya, ya eso son cosas del destino, en lo referente a mi persona, desde el dos mil catorce, por eso me retiro, porque a mí me gusta la vida familiar, me gustan los cautos, me gustan los caballos, me gustan el béisbol, me gusta el buen comer, y todo lo que subo en el Twitter, es real, yo carro, ninguno de esos tengo de lujo, creo que tuve, llegué a tener en el dos mil cuatro, no me quiero equivocar, un Mercedes Benz modelo dos mil, que lo compré usado, y hasta me lo sacaron en la prensa, es el carro más de lujo que he tenido, todo lo demás, hubo fotos que bajo el mismo de internet, igual subo, llevo una exposición de ganado, y tomo fotos de todo, y lo subo, pero ni uno son míos, yo no tengo ni rancho, yo me dedico a la agricultura, hoy en parcelas, aquí sembramos papaya, piña y todo, pero de un rancho hacendado, nada de eso es cierto, y todo eso lo pueden comprobar, pero pues en las redes, ahí me sacaron una caricatura, donde estoy atrás, atrás tengo dos Roy Ross, ojalá fuera real eso, don José, pero es pura mentira, ahí me pusieron la cabeza, y el cuerpo es de una persona delgada, que qué bueno, sería que yo fuera así, pero es parte de la temporada, que yo por eso me retiro, tengo diez años, y no dejan de molestarme. Nicolás, quisiera preguntarle, respecto a la versión, de que usted se enriqueció, durante el gobierno, del hoy presidente López Obrador, por las concesiones, que se le dieron, para jardinar los camellones, con flores y todo esto, ¿qué respondería? Totalmente falso, don José, yo no tengo nada que ver, con esos camellones, ahí me relacionan, porque en esa época, el encargado de los camellones, era un familiar mío, pero yo ni sé quién los hizo, ni tengo nada que ver, o sea, no sé, desconozco, pero, si esto fuera real, o tuviera algo, algo de real, te repito, que en el dos mil, nosotros nos salimos, de la ejefatura de gobierno, del dos mil cinco, hubiese sido, una campaña política, seis años, teniendo, al presidente de la república, con todos los medios, el SAT, el OIS, y la fiscalía, en todos los medios, para saber, no se puede ocultar, el dinero en esta vida, ni lo tonto, no sé, acá, para mí, pueden investigarme todo, pero nada de eso es real, nunca le he trabajado al gobierno, hoy, actualmente, y en este sexenio, ni al gobierno federal, ni al gobierno estatal, ni a ningún municipal, no hay nada, que me pueda, ligar a ellos, porque, no tengo ningún negocio, con ninguna dependencia. Finalmente, Nicolás Bollinedo, le pregunto, ¿cuál es el mensaje, que le manda a usted, por este medio, al periodista, Tim Golden, dos veces laureado, con el premio Pulitzer, a la periodista, Anabel, Anabel Hernández, en fin, a quienes publicaron, todo esto, que está circulando, respecto, al dinero, del narco, en la campaña, del presidente López Obrador, en dos mil seis. El mensaje, que le mandaría yo, a usted, sería el mismo, que hace rato, dije usted, ¿por qué, en el dos mil veinticuatro, vienen a sacar, unas notas, que ellos mismos dicen, más explícitamente, Tim, que no se, que se archiva, o se guarda, porque no hay, los elementos, suficientes, para involucrar, al ejército Andrés, y a su gente. Yo no niego, que a lo mejor, haya habido, las investigaciones, esas miles, o más, perdón, porque si puede haber, investigaciones, actualmente, pero, ¿por qué sacarlo, en los mil, eso? Ahora, ellos tienen a la Barbie, preso, tienen de testigo, protegido a la Jennifer, en Estados, los dos, en Estados Unidos, ¿por qué no lo sacan ahora? ¿Por qué no lo, lo tratan de ver? ¿Por qué tienen que mandar a, a grabarme, como si fuera, película de ciencia ficción, para que yo, acepte una cosa, que es, es real, ¿por qué quieren, en el dos mil doce, que yo, este, caiga, para que me den más dinero, para la campaña? O sea, suena muy, muy mal esto, todo es, para, para, desprestigiar al licenciado López Obrador, hoy presidente de México, no es por otra cosa, y los tres dicen, que son investigaciones de ello, por separado, otra cosa, que está muy sospechosa, porque ahora resulta, que es todo, todo investigar, es algo, que le dieron a modo, una nota, una nota, y publiquenla, eso, pero no tengo más que decir, ellos hacen su chamba, como yo hago la mía, cada quien que trabaje, pero sí, les pido, que hay que respetar, porque se lleva uno, familias, enteras, se lleva la opinión pública, jugamos con la opinión pública, aunque en esto, hay enemigos, amigos, hay división, de todo, pero no deberíamos jugar, porque al final de cuentas, ellos se ríen, y mañana, lanzan otra, y todos quedamos enemistados. Nicolás, le agradezco muchísimo, la oportunidad de poder, escucharlo, y aprovecho para saludarlo también. Muchas gracias, don José, muy amable, como siempre, soy parte de, Fórmula Noticias. Muchas gracias, gracias, gracias por concedernos, esta conversación, gracias Nicolás, Bollinedo, el famosísimo Nico, él manejaba el suru, el famosísimo suru, de Andrés Manuel López Obrador, cuando llegó, a la jefatura de gobierno, de la Ciudad de México, allá en el año, en el año 2000, ¡Gracias! Gracias.